Buenas noches, es mucho gusto. Mi nombre es Lorena Muñoz, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano y esta materia que estamos viendo es Literatura Infantil. Maestra, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una historia verdadera, hermosa, que se llama El Arca de Noé. Ah, ya maestra, ¿y quién hizo eso o quién es el autor de ella? El autor principal es Dios, que es el creador de todas las cosas. Mmm, maestra, ya. ¿Y qué géneros tenemos en esa historia? Claro que sí, dentro de la Biblia encontramos relatos históricos, parábolas, refranes, encontramos todo lo que son oraciones, reflexiones, cosas interesantes y verídicas de la vida real que hizo Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento, pues por nosotros. Ah, maestra, ¿y ese libro es de esa historia? Bueno, vamos a hablar sobre la historia, dice Dios, cuenta su historia sobre El Arca de Noé. Aquí, ¿qué vemos? Cuando nosotros hablamos con los niños sobre todo el tema de la literatura, es para profundizar interiormente dentro de ellos, dentro y fuera de la escuela. Esta historia literaria, esta historia verídica y verdadera es maravillosa, porque aquí podemos ver cómo Noé fue un hombre obediente que decidió hacerle caso a la voz de Dios. ¿Qué pasa? En ese entonces, la humanidad estaba desordenada, estaba vacía y Noé lo que quería por medio de Dios era predicarles de su amor, de que cambiaran su estilo de vida, de que fueran personas obedientes. Y Noé duró hablando con ellos durante 100 años. Nunca quisieron obedecerles. Decían que Noé estaba loco, que cómo iba a llover, que eso era imposible. Noé, ¿por qué? Porque en ese tiempo no llovía, salía un humor del agua de la tierra, lo que hacía era alimentar los animales y las plantas y así pues no había necesidad de la lluvia. Pero entonces Noé, ¿qué hizo? Le hizo caso a Dios y día a día, él le dio las herramientas y las estrategias y comenzó a crear un arca y allí comenzaron a venir todos los animales de dos en dos, pareja y hombre, no, perdón, macho y hembra entraron allí al arca. Cuando ya pasaron los 100 años, comenzó a llover durísimo, durísimo, que el agua comenzó a llegar hasta las montañas. Ya en ese momento ahí sí creyeron, pero ya la humanidad, ya no había una segunda oportunidad para ellos. Dios los montó en el arca y allí duraron 40 días y 40 noches. Y ya en el momento cuando se finalizó y se secó el agua, Dios creó el arco iris, que fue el pacto donde decía que nunca más iba a volver a haber destrucción entre el hombre y él con el agua. Eso significa el arco iris. Entonces la enseñanza de esta obra tan hermosa es que si somos obedientes, si hacemos su voluntad, él tiene misericordia, nos perdona y cambia nuestra vida. Aquí podemos ver que interiorizando en el autor, que es Dios, su poder es grande y maravilloso y que la Biblia cambia la vida de las personas durante muchas generaciones y que podemos a través de las historias, de muchos libros, nosotros transmitirles a los niños conocimiento para que también tengan un cambio de vida bueno en sus vidas. Maestra, ¿y por qué seleccionó esa historia? Porque me parece impactante en el sentido de la obediencia. Noé decidió creer a Dios y comenzó a crear un arca grandísima donde todo el mundo lo creía loco, pero él a pesar de que todas las condiciones no se le daban porque no llovía ni nada y le decían no, eso no puede ser, él decidió activar su fe. ¿Por qué? Vemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces vemos que para los niños, esa es una historia bonita porque tal vez hay muchos niños que tengan problemas en su casa, puedan tener muchos vacíos en su corazón, pero si tienen fe en lo imposible, para Dios todo lo hace posible. Ah, maestra, muy bien. ¿Y usted cree que esta historia nos sirve a nosotros para la vida diaria? Claro que sí, porque como decía anteriormente, todo se basa por medio de la fe, porque así como dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y todas estas cosas sirven para llenar nuestro corazón y transmitirles a los niños un mensaje diferente, de vida, que llene su vida y su espíritu. Muchísimas gracias, mi nombre Lorena Muñoz y quedo muy atenta a sus comentarios.